Hola chicos, bueno, aquí esto va a ser de dos minutos yo creo, porque tengo reunión a las cuatro y media con la comunidad y se me ha hecho tarde, ¿no? Me puse primero con el Facebook Live del grupo de Hablando de Sexo y me he venido para acá corriendo a hacer el otro. Bueno, hoy toca, hoy toca, hoy toca que no veo. Ah, bueno, anécdotas con los medios de transporte. Creo que esta pregunta sí ya la había hecho. ¿Cuál era tu medio de transporte favorito para cuando viajas? Creo que esta sí la había hecho, chicos, estoy casi segura. Pues nada, me gustaría saber, y por eso, bueno, la puse aquí como anécdotas, que nos contaran como anécdotas que hayan vivido con los medios de transporte, ¿no? Nos vamos en un barco, en un tren, en el bus, en los aviones, haciendo tu stop, por ejemplo, también. Cogiendo un taxi o un Uber, los, ¿cómo se llaman estos? Los tuk-tuks cuando estás en Asia, las carretillas, ¿no? Vamos, cuando en Colombia hay lugares todavía donde hay transporte con caballos, ¿no? Bueno, o sea, es que te puedes encontrar infinidad de transportes cuando viajas, ¿no? Dependiendo de dónde estés, también puedes encontrar, digamos, en camellos, bueno, caballos también, ¿no? Que también se podrían considerar porque, bueno, te transportan de un lugar a otro, ¿no? Entonces sería interesante y, bueno, lo que a mí me gustaría es escucharles las anécdotas que hayan tenido viajando en un medio de transporte. Les voy a contar la mía, pero antes les voy a pedir un favor. El lunes tenemos una charla con Merichelle. Ella nos va a hablar sobre este famoso sistema de hacer viajes sorpresas, ¿no? Yo creo que ya lo han escuchado. Los que no, pues, bueno, les va a interesar muchísimo. Y, bueno, y si no han vivido la experiencia y han escuchado y no han vivido la experiencia, pues, bueno, yo creo que va a ser súper interesante lo que nos va a contar ella sobre lo que ha vivido, o sea, planeando el viaje y todo el cuento. Que me parece, o sea, me lo contó y yo quiero, yo quiero que nos lo cuentes porque seguramente a muchos nos va a llamar mucho la atención. Y, además, bueno, yo sé aquí en el grupo hay muchas personas que han venido de parte de Víctor, de Víctor Lloret. Y, pues, bueno, él está ahorita en Malasia y vamos a hacer una charla la próxima semana. Me ha preguntado qué tema quiero que hablemos. Y quiero aprovechar y preguntarles a ustedes qué tema les gustaría. Él está ahorita haciendo la vuelta al mundo con su pareja y ya ha estado en India y, ay, ¿cómo se llama este otro lado? Nepal, creo que fue. Sí, creo que era, bueno, no sé, Sirlanca, bueno, por allí. Y ahorita ya está en Malasia, en Malasia, no, perdón, en Tailandia. Entonces, pues, bueno, sería como interesante. Y si ustedes me ayudan, porque necesito darle la respuesta de aquí a mañana. Entonces, si alguno ve este video y le llama la atención preguntarle, oye, pues, a mí me gustaría que Víctor nos hablara sobre, no sé, cómo planear un viaje largo y seguir trabajando. Cómo ha sido la experiencia de viajar con su pareja. No sé, lo que ustedes quieran, aprovechen y le planteamos ese tema para la charla que vamos a tener. La próxima semana sería el 22 porque ya después me dice que va a tener poca conexión. Así que va a ser esta semana también. Entonces, ahí tienen esas dos invitaciones. Ahora bien, les voy a contar una anécdota que viví con un medio de transporte. Resulta que yo hice un viaje de Rumanía a Bulgaria. Bulgaria, ¿no es cierto? Sofía está en Bulgaria, ¿no? Por Dios, lo siento, Bruselas, Bulgaria creo que es. Y resulta que hay muy poca información sobre la ciudad en la que estaba en Rumanía. Entonces, me leí algo de un bloguero que mencionaba que uno cogía un tren, iba hasta la última ciudad que queda en Rumanía y de ahí pagaba un taxi que salía muy barato y pasabas la frontera y llegabas a Rumanía, te dejaba en el primer pueblito y de ahí cogías un tren hasta Sofía. Se veía muy fácil, ¿no? Bueno, él daba muy bien las indicaciones de dónde coger el tren, o sea, el tren que te llevara a este pueblito. Luego, ayer te decía más o menos lo del taxi, bueno. O sea, todo estaba muy claro, pues perfecto. Yo me fui, miré dónde era la estación desde ese pueblito a la otra ciudad. Chicos, Rumanía está en Europa, creo, recordar. Y les cuento que eso fue, o sea, yo me sentí en Asia otra vez porque el... No es que ni en Asia, ni en India, les digo. O sea, el tren era viejo, pero no viejo, sino lo siguiente. Yo pensaba que en cualquier momento me iba a tocar salir y empujar el tren porque era como que, Dios mío, esto nos va a llevar en serio, o sea, súper viejo. Yo creo que había pasado los años de los años ese pobre tren. Fuera de eso, cuando, o sea, buscamos en el Google, pues, cómo llegar a la estación y no había estación. Era como ahí, parado en la vía y el tren paraba allí, ¿no? Todo el mundo sabía que paraba allí, había gente local y fue como que, Dios mío, y ahorita qué, pues, nada. Eso fue toda una aventura, montarse, o sea, esperar el tren, comprar el tiquete, además porque no te dejaban entrar si no tenías el tiquete y el tiquete no había en dónde comprarlo, eran una casetica por allí. Bueno, ha sido un show eso, pero bueno, al final terminas comprando el tiquete, llegas a la, por lo menos era la última estación donde te dejaban. Tuvimos un problema con el tema del taxi porque nos cogieron unos rumanos que, bueno, o sea, que también hablaban algo español, entonces pensamos que por eso iba a ser un poco mejor y resulta que no, nos dejó tirados en la frontera, o sea, no nos quiso pasar al otro pueblo que porque era muy caro y lo que le habían dicho que costaba, que por eso no iba, pero, o sea, ya nos había dicho que nos llevaba y nos dejó tirados ahí, cuando vas a pasar el control, nos dejó tirados ahí. Entonces nos tocó pasar, pasar el puente, es un puente grandísimo que separa a Romanía de Bulgaria, Bulgaria, sí, sí, sigo pensando que es Bruselas, Bulgaria y, bueno, o sea, luego tratando de cómo ir porque es que por allí no pasan buses, no pasan nada, o sea, bueno, hicimos auto-stop, al final pensamos que nos tocaba ir caminando hasta la estación, por lo menos era el pueblo siguiente, pero eran no sé cuántos kilómetros, había que caminar muchísimo. Fue en verano, fue en junio y hacía un calor, y eso que nos estaba haciendo tanto calor, o sea, hacía calor, pero no tanto. Bueno, o sea, fue un espectáculo eso y, bueno, al final llegamos, o sea, nos hicimos auto-stop, nos paró unos tipos que parecían mafiosos y, bueno, yo vivo en un país donde yo he visto mafiosos y les cuento que nada como los de allí. y el coche así de humo, los vidrios polarizados. Mira, nos montamos en ese coche con un susto de que nos fuera a pasar algo, pero bueno, o sea, no, los superformales, los chicos nos dejaron allí, no sé qué, además que eran unos chicos y fueron dotes. No, 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 o sea, fue un espectáculo, pero bueno, o sea, fue toda una experiencia, luego el tren hasta Sofía también, fue otro espectáculo de tren. Lo bueno es que ya en Bulgaria, sigo diciendo bien el nombre, ¿no? Si me he equivocado, bueno, ya saben, el país que limita con Rumanía, los paisajes son una belleza y, o sea, es impresionante. O sea, fue un viaje largo, o sea, no me acuerdo cuántas horas fueron, pero sí creo que fue como seis horas o siete, no sé, y, pero el paisaje es impresionante de bello, es genial, genial, genial. Y, bueno, mereció mucho la pena, pero bueno, es la anécdota que recuerdo en este momento con el tema del transporte, del tren, del auto stop, stop, y esto, entonces fue bastante gracioso. Pues nada, yo espero que me cuenten sus anécdotas, alguna anécdota, si quieren dejar algún video y eso, pues me avisan y lo montamos. Bueno, es que de hecho aquí abajo, aquí en los comentarios o en la misma imagen, podrían subir un video, anímense a hacer videos, chicos. Aquí muchos somos blogueros de viajes, muchos han viajado y esto, y bueno, y también sería bueno como verlos, porque es que no se están dejando ver, ni se están dejando escuchar, y sería chévere escucharlos un poco también. Si pueden hacer un videito cortito de dos minutos contándonos algo gracioso que les haya pasado. Ahí les dejo la invitación, y recuerden que si tienen alguna pregunta para Víctor, que les gustaría que le hiciemos más que pregunta, como un tema grande para hablar con él, pues me dicen y se lo propongo para que hagamos la charla con él la próxima semana. Pues nada, chicos, un abrazo, que tengan un feliz sábado, que descansen. Yo me voy para la comunidad que ya debieron haber empezado la charla. Entonces, pues nada, nos vemos mañana. Un abrazo. Ah, bueno, y para mañana el tema es libre, así que si alguno quiere que toque algún tema, me avisa. Si no, yo miraré los emails que tengo a ver qué temas tengo por allí y lo propongo mañana. Pero si alguno quiere que hable de algo, pues aprovechen y pregunten qué mañana podría ser de cualquier cosa. Un abrazo, guapos. ¡Chao! ¡Gracias!